Paro cardíaco a causa del bajo, ataco, destaco, yo paco en el acto, saco la bacteria que está en el asfalto, fluye la saliva, pensativa y explosiva, santificado yo y el rabo. Otra invitación parecida, pues bueno, lo único que tienes que hacer es mandar un comentario, inbox a nuestras redes sociales y con gusto lo vamos a hacer, como chingadas de madres, no, esto es un torneo de Call of Duty Black Ops 3 para la Playstation 4, porque bueno, en la Playstation 4 poca actividad se ve, al menos en Facebook, esto es lo que me platican y pues bueno, ahí está. Ahora, el premio para el primer lugar será de 20, creo que son 20 dólares, no creo que sean pesos, el premio para el segundo lugar es de, le van a dar creo que plus y los equipos serán de 4 integrantes, el ganador será el que gane 2 de 3 mapas y pues bueno, que es lo que tienen que hacer, pues bueno, ir y suscribirse al canal de CTMG Superior y pues enviar un mensaje al ID también del canal que está organizando esto para la Playstation 4 que es CTMG Superior. Voy a dejar aquí en la descripción la información para que pues bueno, vayan y le den caña y le den calor y se suscriban, el torneo arranca ya el 3 de abril, entonces todavía estamos en tiempo para poder ir y suscribirnos, recuerden también les voy a dejar las redes sociales del morro para que vayan y le digan al superior que onda, te vi con el pinche bacteria, yo quiero ser parte de ese pinche torneo, quiero sus 20 dolarucos en mi bolsa para comprar pinche porno de nanos y la chingada madre, pero es bueno carnales, ahí está la invitación para que vayan y se den las 3, recuerden un torneo de Black Ops 3 para la Playstation 4, yo soy el bacteria, acuérdense aportense bien, aportense bien, aportense mal, me invitan Ufaza Comienza a matar Oh my god Oh my god No No, 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 no ¿Qué hice? Oh, my god Tire mi espada Oh, diablos Me equivoqué de botón Oh, 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 oh Oh my god Oh, no, 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 no No, 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 no No, 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 no Oh my god, oh my god Gracias.